Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Esto es Torlight 2 y a continuación me encuentro iniciando una partida en internet esperando que alguna persona se una, ojalá alguna persona se una, sino los que se unen voy a hacer esta misión, The Frosted Hill vía Crow Pass. Esa es la parte a la que voy, me parece en color rojo porque yo soy nivel inferior a ese, pero de todos modos voy ahí. Y la misión es Trail Monte Grand Regen. Vamos a hacer la misión, ay discúlpenme inglés, no es malo para hablar. No sé cuál será mejor, vamos a quedarnos con él, listo, listo, listo. ¡Primer jefe! Nivel 12, yo soy nivel 7. Pero, esperamos poderlo ver. ¡Pandita, sálvame! ¡Pandita, sálvame! ¡Pandita, sálvame, pandita! ¡Ups! ¡Cu Greeks! Casi muero. ¡Sálvame, pandita! ¡Wespérate! ¡Se ölvame, pandita! ¡No�, listo! ¡Sí, ídame! Vamos caminando por ahí. Matamos a los enemigos. Vamos a usar las demás habilidades. La habilidad número 3. Me encanta encantar los objetos. Tenemos dinero para hacerlo. Vamos a usar las pistolas. Tengo una más. A ver si me encanta una pistola. Me encanta la pistola. Ahora esa pistola va a envenenar. Qué bueno. Y seguimos avanzando con la misión. Realmente tenemos una sola pistolita. Esqueleto. Nos quiere poner muy rebelde. Este esqueleto. Esta daña también. Pero no nos han logrado hacer absolutamente nada. Listo. El pandista está bastante agresivo. Vean cómo se puede hacer ya. Yo solamente traigo una pistola. Creo que este va a ganar mucho. Justo necesito tenerla. Pero era solamente un experimento. Pero era solamente un experimento. Vamos a subirle más la destreza para bajar un poco más. Vamos a subir las skills que nos hagan falta de subir. Ya que quiero subir todas para que vean ustedes cómo funcionan todas. Vamos a ver las dos skills que nos faltan. Y voy a usar este. Vamos a dar uno mejor. Listo. Lo cambiamos. Este no nos sirve. Este es mejor. Este se queda para quitarle su daga. Este no nos sirve. No nos sirve. La daga tampoco nos sirve. Este tampoco nos sirve. Todo esto se va. Listo. Pobrecito. Vamos a ver. La habilidad. Número 4. Como ven. La habilidad. Rumbau. Bastante buena para alejarse de los enemigos. Vamos a entrar a esta cueva. Me encantan las cuevas porque hay muchos enemigos y suben muy rápido a D nivel. A otros no les gustarán. Pero a mi la verdad me gustan bastante. Y listo. Entramos. Veamos que enemigos hay. Puras pociones. Estabilidad. 4 y. Aquí bailan en acción. Estamos aquí. Nos quieren llegar. Sin llegar y rápido nos saltamos. Rápido. Te alejas muy rápido. Es bastante efectiva para correr. Nada más hay que medir la distancia. Por ejemplo. Ay, zombie. No quiero que me hagas nada. No, zombie. No. Ahora vamos a ver la habilidad número 5. Es un proyectil. Que inmoviliza a los enemigos. Nos hace lentos por un periodo de tiempo. Vamos a ver ese proyectil en acción. Es bastante. Claro. Efectivo. Lo veo bastante efectivo. Una ventaja es hacer off lander que puede uno matar a enemigo desde lejos. Y no pasa absolutamente nada. Nos dejaron venir todos. Pero no importa, podemos con todos. Vamos a probar la habilidad número 6. 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 Vamos a probar la habilidad. Le llega un proyectil y al pegarle se convierte en otros tres y le causa bastante daño. Veanlo, vean, vean la habilidad en acción. Lo alejamos. Seguimos aumentando la destreza y acá vamos a ver si ya podemos destapar más habilidades. Vamos a destapar esta habilidad que es pasiva. Me hace un experto en escopetas. No nos va a servir de mucho pero... Vean, quiero activar todas las habilidades para que ustedes puedan verlas. Listo. Seguimos avanzando, recorriendo el mapa. Los manitos por acá. Ya activé pero... Salió este enemigo. Nivel 14. Meter bruce. Me parece que es bastante poderoso. Mientras yo y el palito podemos contraer pero... Nos vamos a arreglar. Me encanta esa habilidad de disparo rápido ya que no los hace hacer absolutamente nada a los enemigos cuando les estás disparando. Cerrado. 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 Un ataque de rayos que no alcanzamos, a ver. Vamos a entrar a esta taberna a seguir haciendo esta misión. Listo. Vamos avanzando, a nivel YSK. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Esta no me sirve. Este es hasta nivel 10, nivel 11. Ya mero, pero de todos modos me gusta tener cosas que no puedo usar. A cada rato te dan. Y aquí, poco me sirve. Aquí está la escopeta y las dos pistolitas. La segunda arma, vamos a poner las pistolas. Y de primer arma, vamos a poner la ballesta. Vamos a probar la ballesta y las pistolas. Vamos a hacer un poquito de variedad para que vean la variedad de armas que se pueden usar. La ballesta, a lo que yo me he fijado, es la arma que puede disparar uno desde una distancia más lejana. Esta, su gran fortaleza es que dispara desde una distancia muy lejana. Aquí las pistolas sirven más para hacer quitar. Dale, volvemos aquí. Las pistolas sirven más para hacer quitar. Ya que aquí estoy completamente solo. Me conviene más las pistolas, ya que me dejan venir y me abandonan todos. Y eso es bastante molesto. Cuando están jugando con su amigo o con alguien más. Lo pueden hacer sin... Lo pueden notar bastante bien sin problemas la ballesta. Y también de cerquita es muy recomendable la escopeta. La ballesta, miren la distancia. No, no hay distancia que me hayan congelado. Voy a dar un ejemplo de la distancia con la que puede disparar. Quizá, chequen lo lejos que están, así es que me acercó. Ahí está con el panda. Mira, vean la distancia con la que puedo pegar con una ballesta. Lo malo es que... No puedo. Como estoy solo se me dejan venir todos. Así que es mejor aquí escopeta y pistolitas. Distancia de media y escopeta de cerquita. Vean... Vean como de cerquita la escopeta es... Letal. Simplemente es... Letal. De cerquita... No hay mejor arma que una escopeta. Tu pez está encargado. Listo, ya subimos estas de Hell. Ya subimos a ese murciélago. Ya agarramos el oro. Bien las cosas. Vean que facilidad los mato Y antes el trabajo que me costaba Esta escopeta la verdad Que es muy efectiva Vamos a avanzar Vamos a usar la habilidad de Red Vamos a usar la habilidad de Red Vamos a usar la habilidad de Red Ahora vamos a dar para acá Level 10, por fin Seguimos subiendo la destreza Para tener más críticos Poder esquivar más Y aquí vamos a subir Algún poder que no hayamos subido Este Pues más de más resistente a todo Y este Veamos lo que hace Es pasiva Órale Es bastante interesante Lo que puede hacer es habilidad Lástima que sea pasiva Hubiera querido que fuera activa Pero pues no siempre todo se puede Hijo Hijo Me dieron una buena Una buena Ciega Me dieron Voy a revivir Donde me mataron Pero No, 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 no 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 Acá las Pistolitas Listo Ahora Sí A ver cómo Se van Ahora Sí A ver No 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 Son demasiadas armas. No se acaba. Listo. Casi llegamos con el jefe. Casi llegamos con el jefe. Casi llegamos con el jefe. Te falta. Te queda superman. Te queda superman. Se le dejó ir solo a los 3. Bastante agresivo ese pandita. Bastante agresivo. Vean. Como hice ese policialago. Gracias a mi habilidad. Pasiva. No deja ni correr. No. No se están. Solo. Vean. Vean. Es el tema de los primeros pescaditos. Listo. Ahora si vamos con el jefe. Vamos a ver como nos va ahorita con este jefe. Vamos a ver el montonero. No se va a encharse de nada. Luego luego andan el montonero. 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 Vamos a ver el montonero. Cuanto no me ha destruido. Que bueno. A ver. Hay que eliminar a las molestias primero. Los enemigos de nivel más bajo se van primero. Un minuto. Ahora si vamos contra el jefe. El jefe. Parece que le encanta congelar a sus enemigos. Un minuto. Un minuto. Otra fue. Lo aún no... Un minuto. Cebollos. Vamos a ver. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vamos. Híjole, estaba a unos segundos. Aquí. A unos segundos de destruirlo. Llegué justo para la revancha. Listo. Listo. La que no caía es grandulón. Vamos a subir la que no he subido. Maestro de los elementos. Listo, yo tengo varias subidas. Listo. ¡Suscríbete! Tomé la primera nota de la misión Tomé la segunda nota Y supongo que acaba de estar la tercera nota Listo, ya tomé la tercera nota Y listo, hemos acabado con el jefe Y hemos subido de nivel 7 a nivel 10 Listo, ya casi soy nivel 11 Voy a pledear un poquito aquí para subir a 11 Ya que... Son muy agresivos por aquí Chequen, ese murciélago lo acabo de hacer con mi habilidad pasiva Está bastante interesante ¿Qué me recomiendan? Creo que voy a agarrar la pistola Y aquí mi otra pistola es bastante débil Y por fin subí de nivel Listo Mi inventario está lleno Uuu, ya estoy lleno Qué malo Ya tendré el llave después de ese cofre Que yo recuerde, no No, no lo tengo Bueno Ya que no tengo el cofre No Ya que no tengo el cofre No No Vamos a ver Pandita de cosas Vamos a ver Pandita Todavía te quedan algunas cosas Así que Bueno Bueno Vamos a ver Primero de lo que Aquí de lo que no me sirve Lo vamos a mandar con el pandita Y Vamos a ver Esta está a nivel 16 Falta mucho Se va Este si me quedan Este se va Este falta mucho Se va Falta mucho Se va No me sirve ¿Qué será esto? No, no No me sirve No me sirve Y No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Listo Este tampoco Este nivel 17 Tampoco Nivel 14 tampoco 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 Ups Está llenita Vamos a ver Si la mascota Hay algo que nos sirva No sirve esto No sirve nada de esto Este si nos sirve Ups Ups Listo Este no sirve Estas Nos sirven Nos sirven Nos sirven Ya hemos quitado muchas cosas que no nos sirven Password S Nivel 16 Si crees que está bien Que se llenen la mascota La vamos a mandar de compras Para que se vacíe y poder comprar más Bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye Y antes de irme Recuerden si quieren algún saludo Ponganlo en los comentarios Y con mucho gusto se los mandare En el siguiente video Seguiré subiendo tutoriales de como hacer otras cosas Aparte de más gameplays Dudas Sugerencias Quejas Críticas Todo es aceptado No se preocupen Bueno Ahora si Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye Bye Your pet Your pet Has departed Si